Hola, en este video te voy a enseñar como se realiza la fórmula del óxido nitroso y el óxido nítrico Primero vamos a escribir la fórmula del óxido nitroso El óxido nitroso se refiere a un óxido de nitrógeno en el cual el nitrógeno obtiene un estado de oxidación de 3 positivo y el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2 Entonces, ¿cómo vamos a formar la fórmula molecular? Vamos a intercambiar las valencias El 3 del nitrógeno lo pasamos al oxígeno y el 2 del oxígeno lo escribimos como subíndice del nitrógeno Estos subíndices son las atomicidades es decir, que nos dicen la cantidad de átomos que forman esa molécula Ahora vamos a escribir del lado de los reactivos al nitrógeno y al oxígeno Pero al nitrógeno lo vamos a escribir como una molécula diatómica De la misma manera al oxígeno también lo vamos a escribir en forma diatómica Trazamos la flechita y ahora tenemos que balancear Que vamos a tener ¿Cuántos átomos de nitrógeno según la fórmula? 2 ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 3 Así que la misma cantidad de átomos de nitrógeno y de oxígeno que hay en la parte de los productos Tiene que haber también en las partes de los reactivos, los que van a reaccionar Entonces, lo que voy a hacer es concentrarme primero en el oxígeno Me fijó que en el lado de los reactivos el oxígeno, como es diatómico, va a tener dos átomos Entonces, ese 2 que tengo como atomicidad o como subíndice del oxígeno Lo voy a escribir como coeficiente del producto Entonces voy a obtener dos moléculas de óxido nitroso Ahora que voy a tener aquí, dos por tres, seis oxígenos El tres que lo tengo como subíndice del óxido nitroso pero debajo del oxígeno Ese mismo tres lo voy a copiar como coeficiente del oxígeno reactivo Ahora tenemos balanceada la cantidad de oxígenos Entonces tenemos seis oxígenos en el lado del producto Y seis oxígenos del lado de los reactivos Vamos a concentrarnos ahora en el nitrógeno Del lado del producto, ¿cuántos nitrógenos ustedes ven? Pues no, todavía no está balanceada Porque vemos que del lado del producto tenemos cuatro nitrógenos Y en los reactivos todavía tenemos dos nitrógenos Así que vamos a multiplicar por el nitrógeno un 2 Que nos va a quedar como coeficiente de ese nitrógeno Ahora sí, la ecuación está balanceada Ahora vamos a ver el caso del óxido nítrico Escribimos la fórmula del óxido nítrico Recordemos que en este caso el nitrógeno tiene un estado de oxidación de más 5 Y el oxígeno de menos 2 Intercambiamos las valencias Vamos a cruzarlas Así que me va a quedar nitrógeno 2, oxígeno 5 Esto no se puede simplificar Así que queda así nomás la fórmula molecular Del lado de los reactivos Vamos a escribir nitrógeno diatómico más oxígeno diatómico Y escribimos la flechita Entonces ahora sí, vamos a balancear Nos fijamos primero en el oxígeno Que tenemos 2 Y este mismo 2 lo escribo como coeficiente del producto Entonces me va a quedar 2 moléculas de óxido nítrico Pero el 5 que tiene el oxígeno como subíndice Lo vamos a escribir como coeficiente del oxígeno del lado de los reactantes Ahora que ya tenemos balanceado la cantidad de oxígeno Ya que del lado de los reactivos tenemos 2 por 5, 10 oxígeno Y del lado producto 2 por 5, 10 oxígeno también Así que vamos a ver el nitrógeno El nitrógeno tenemos 2 pero por 2, es decir 4 Y del lado de los reactantes tenemos solamente 2 Así que multiplicamos un 2 como coeficiente del nitrógeno del lado de los reactivos Y ahora sí tenemos balanceada la ecuación de formación del óxido nítrico